Vamos a rezar el Santo Rosario recordando las palabras del Beato Juan Pablo II No tengáis miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los hermosos Al tercer día resucitó de entre los muertos Y en el cielo Y está sentado a la derecha de Dios Padre Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y del mundo futuro Amén El Santo Rosario era la oración favorita del Beato Juan Pablo II Estoy segura que si él estuviera aquí Eso es lo que nos pediría que hiciésemos Que rezáramos el Santo Rosario Lo ofrecemos por el don de la paz En nuestros corazones En nuestras familias En nuestras sociedades Y en el mundo entero Primer misterio glorioso La resurrección El ángel le dijo a las mujeres Vosotras no temáis Pues sé que buscáis a Jesús Jesús el Crucificado No está aquí Ha resucitado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Conduce a todas las almas al cielo Especialmente las que más necesitan de tu misericordia Amén Palabras del Beato Juan Pablo II En su exhortación apostólica Para el inicio del tercer milenio Jesús nos ha dicho Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo Esta certeza queridos hermanos y hermanas Acompaña a la iglesia a través de la historia Esta certeza debe acompañarnos a cada uno de nosotros A través de nuestra historia personal Esta certeza se renueva en nuestros corazones Cada vez que contemplamos a Jesús De la contemplación del rostro de Cristo Debe nacer en nosotros Una nueva fuerza, un nuevo ardor Para vivir la santidad cristiana Es esta fuerza La que debe inspirar nuestro itinerario de vida Conscientes de que Jesús resucitado Está presente entre nosotros También nos preguntamos ante Él La misma pregunta que se hiciese Pedro en Jerusalén Después de recibir el Espíritu Santo Juan Pablo nos pone esta pregunta hoy Frente a nosotros Igual que un día se la preguntó Él Hoy nos invita a nosotros Ante Jesús preguntar ¿Qué quieres Jesús? Que yo haga Ave, 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 Maria Ave, 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 Maria Veleto Juan Pablo II Segundo misterio La ascensión de Jesús al cielo Jesús los sacó hasta cerca de Betania Y alzando sus manos los bendijo Y sucedió que mientras los bendecía Se separó de ellos y fue llevado al cielo Luego los apóstoles salieron a predicar por todas partes Padre Nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Gloria, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Beato Juan Pablo II Ruega por nosotros Ave, 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 Ave María Ave, Ave, Ave Ave, Ave Buena vida. Este Dios que se encarnó hace dos mil años por amor al hombre, realiza también hoy su obra. Hemos de agudizar la mirada para verla y sobre todo para tomar contacto con este manantial vivo de nuestra esperanza. El Cristo contemplado y amado hoy nos invita a una vez más a ponernos en camino. Id pues y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato misionero nos introduce en el tercer milenio, invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los cristianos de los primeros tiempos. Madre de la Iglesia, Beato Juan Pablo II. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María la Madre de Jesús y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido que llenó toda la casa. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía expresarse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos, líbranos del fuego del infierno Conduce a todas las almas al cielo Especialmente las que más necesitan Escuchemos las palabras del Beato Juan Pablo II Hacer de la iglesia, la casa y la escuela de comunión Este es el gran desafío que tenemos ante el milenio que comienza Este desafío tenemos que tomarlo Si queremos ser fieles al designio de Dios Y también si queremos responder a las profundas esperanzas de los hombres y del mundo ¿Qué significa todo esto en concreto? Significa que más que concentrarnos en programas Hace falta promover una espiritualidad de comunión Proponiéndola como un principio formativo En todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano Donde se educan a los niños, a los jóvenes A los ministros del altar, a las personas consagradas A los agentes de pastoral familiar Ahí donde se construyen las familias y las comunidades Espiritualidad de la comunión significa ante todo Una mirada del corazón Sobre todo hacia el misterio del amor de la Trinidad Ese amor que vive dentro de nosotros La espiritualidad de la comunión significa además La capacidad de sentir con el hermano Hacer sus alegrías, mis alegrías Sus sufrimientos, mis sufrimientos Tener una capacidad de intuir sus deseos De atender sus necesidades Y de ofrecerle una verdadera amistad Es también la capacidad de ver ante todo lo bueno que hay en el otro Para acogerlo y valorarlo Como un don de Dios Madre de la Iglesia Beato Juan Pablo II Cuarto misterio glorioso La asunción de nuestra señora Levántate amada mía Hermosa mía Y ven Porque mira ha pasado ya el invierno Han cesado las lluvias Muéstrame tu semblante Déjame oír tu voz Porque tu voz es dulce Y bello Tu semblante Padre nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Santa María Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gloria, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Conduce a todas las almas al cielo Especialmente las que más necesitan de tu misericordia Amén Palabras del Beato Juan Pablo II al inicio del tercer milenio Nuestra andadura Al principio de este nuevo siglo Debe hacerse más rápida Para recorrer los senderos del mundo Esos senderos por los cuales Cada uno de nosotros Y cada una de nuestras iglesias camina Estos senderos son muchos Pero no hay distancias entre quienes están unidos Por la única comunión La comunión del pan eucarístico Nos acompaña en este arduo camino La Santísima Virgen María A quien solamente unos meses atrás He confiado el tercer milenio a su corazón Muchas veces he presentado a María Como estrella de la nueva evangelización La indico hoy Como aurora luminosa Y guía segura de nuestro camino Mujer He aquí a tus hijos Y yo me hago portador Del cariño filial de toda la iglesia A esa madre bendita Ave, ave, ave Ave María Ave, ave, ave Madre de la iglesia Quinto misterio La coronación de Nuestra Señora Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas Sobre su cabeza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Conduce a todas las mujeres Conduce a todas las almas al cielo Especialmente las que más necesitan de tu misericordia Palabras del Beato Juan Pablo II Cuando les exhorté No tengáis miedo Esta exhortación Debía ser leída en una dimensión muy amplia En cierto sentido Era una exhortación dirigida A todos los hombres Una exhortación a vencer el miedo A la actual situación mundial No tengáis miedo de lo que vosotros mismos habéis creado No tengáis miedo tampoco de todo lo que el hombre ha producido Y que cada vez se convierte en un peligro para él En fin No tengáis miedo de vosotros mismos ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque el hombre es amado por Dios Y porque el hombre ha sido redimido por Dios Mientras pronunciaba estas palabras en la plaza de San Pedro Tenía ya la convicción De que mi primera encíclica debía dedicarla A la verdad de la redención del hombre En ella En el amor redentor de Cristo Se encuentra la más profunda afirmación de aquel Que nos dice No tengáis miedo Dios Ha amado al mundo Lo ha amado hasta el extremo de entregar a su hijo único Este hijo permanece en la historia de la humanidad Como redentor La redención de Cristo Impregna toda la historia del hombre De cada hombre Es la luz Que brilla en las tinieblas Y que las tinieblas no han apagado No tengáis miedo No tengáis miedo Tened Una fuerte fe como la Virgen María Ella no tuvo miedo No tengáis miedo No tengáis miedo Porque si la victoria llega Llegará por María Durante mi ministerio pastoral en Polonia Fui testigo De modo singular En que aquellas palabras Si se realizan Si la victoria llega Llegará por María Hoy al ser elegido Papa Llevo en mi corazón Una convicción semejante Que también en esta dimensión universal La victoria si llega Será alcanzada Por María No tengáis miedo De mirar para él Mirar al Señor ¿Qué lees? ¿Es solo un hombre salvo? No Es más Es Es Pero Es más Es Es Mucho más Es Mucho más Mucho más Mucho más Y mucho más. Mirad al Señor con ojos a pleno Dios y descubriréis en Él el rostro visto de Dios. Jesús es la Palabra que Dios te envía que desea al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia cada vez. El contacto de Jesús es fundamental. El contacto de Jesús es la Palabra que Dios te envía que desea al mundo. El contacto de Jesús es la Palabra que Dios te envía que desea al mundo. ¡Gracias! 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 bendecirlo desde el cielo para guiarlo en su viaje en todo lo que el Señor desea hacer en él y en él para él siempre recordar que si la victoria viene, va a venir a través de nuestra Lady bendecido sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús reina y madre madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!